¡Sorrrrr! ¡Pues sigo la verga! ¡Soy su amigo Cienes Premancho! Y este es el... Resumen... De la C.M.O.N.O. ¡Lunes! Nuestro texto de la esperanza, nuestro empastado de la justicia, nuestro cuadernillo de la salvación. Andrés Manuel Paco El Chato López Obrador lamentó profundamente la quema de libros de textos en Chiapa. Y dice que luego por eso la banda anda mera desinformada. ¡Pano de ciburra! Porque los que quemaron esos libros son padres de familia que no tienen nada que hacer. ¡Ah, diantre! Por eso luego los chamasquitos andan meros agalambados sin saber qué pedo. Porque solo le dan el celular y no los libros. Además, nuestro cabecito de espuma de mar dijo que respeta su decisión, pero que están meros... ¡Shh! ¡Hacto! Que sí lo respeta, pero que no tienen la razón. Y que ya dejen de dejarse manipular por lo que dice la oposición. ¡Ay, Dios, mi padre! Ya hicieron enojar al viejito, coño. Mejor regresennos nuestros libros con el Malora del Corral, el ratón que quería ver a su mamá y el niño bruto que se traga una semilla de sandía y le salían ramas por las orejas. ¡Ahora sí! ¡Mate! ¡Es el panista más llorón, más bravo y más panista de los panistas de México! ¡Santiago, por mis huevos krill! ¿Cómo se atrevió? Anuncia que de manera encarecida, desinteresada y valiente se saca pa' la verga de la contienda por la presidencia para que mejor lo haga Xochitl. ¡Ay, Dios! ¿Qué es ser tan bondadoso y buena onda, don Este? ¡A de sé que fue por buena gente! Y no porque ya le sacó al parche a su cuarta descalabrada electoral. Y como ya se dio cuenta que nadie lo pela, se fue por el refilón el suelito antes de que le den una taleguisa en las encuestas. Por su parte, la Xochitl pasa a la final de esta casa de los famosos para enfrentarse a los últimos dinosaurios del maldecidísimo PRI, la eterna Beatriz Paredes, no sin antes lanzar su rayo solichizador y convertir al cascajo que quedó de Santiago Krill en su coordinador general de campaña. ¡Ah, diablo! Ya parece la Liga Árabes echando a puro famoso. ¡La verga, eh! Además, el precandidato a la candidatura interna de Morena, Adán Augusto, ¡estáte quieto! López Hernández fue casi ultrajado en su visita a Huimanguillo. Esto ocurrió en su meeting donde hasta los alonearon. ¡Ay, Dios! Pobre Adancito. No le quedó otra más que decir. ¡Suéltame, coño! Hasta codazo de Muaytay aventó. Después de eso, se le vio con cara de encabronado, de pocos amigos, de fastidiado con la... ¿Ah, qué? Que hacía su cara. ¡Ah, dicha! Luego, luego, siguió saludando como si nada hubiera pasado al más puro estilo de esta obra de arte. ¡Puta que te parió, verga! Tenías que atravesar. ¡Pero viva la Virgen! ¡Mércoles! Se desguanza un avión como mosquito en Moscú. ¡Ah, dicha! En este avión venía despasajero agarrándose del tubo el mercenario ruso de Eugenio Frigozín, quien había sido compa de Vladimir Putin, pero que luego se emputó en una fiesta y se llevó su bocina declarándose en contra del Kremlin junto con su organización militar privada, Bacnet. ¡Ah, jodelo! ¡Qué casualidad, ¿verdad? ¡La chat! Por su parte, la Casa Blanca ya se pronunció sobre el desmadrito este y dijo que ¡No le sorprende que ese Putin, aparte de Putin, ¡está mero loco, el higüeputa! ¡Hueve! La zanahoria más odiada del huerto, el expresidente de Gringolandia, Donald Trump, se entregó a las autoridades de Atlanta por cargos de alteración de resultados electorales en el 2020. ¡Uh! Estaba mero contento el diablo ese, pero dijo que no tenía nada mejor que hacer. Era ir a la cárcel o ir al pichurriento debate republicano. Como sea, nada más pasó a saludar porque 20 minutos después de entrar ¡Se fue a la verga! Esto porque pagó su fianza de 200 mil pesos norteamericanos. ¡Tardé más yo cagando que ese diantre en la cárcel! Y aparte dice que eso nunca debió haber pasado y aprovechó que regresó a decir mamadas en público para ir corriendo al ex, o sea, al Twitter, para reabrir su cuenta ahorita que todo mundo hace lo que se le pegue la rechungada gana en esa red. ¡A diantre! ¡Viene! ¡Jonuta decide dejar de ser el hermanito menor y agalambado y celebra con bombos y platillos! ¡Porque se inaugura el primer Oxxo en el municipio! ¡Eso, Jonuta, coño! ¡Felicidades a los jonutianos que a nada estaban de ser humillados por los tlaxcaltecas y su escalera eléctrica! Con esto, la tienda de conveniencia se convierte en su principal super y aumenta sus atractivos turísticos a uno en total. ¡Bravo! ¡Zapata! Las encuestas preliminares para definir la corcholatita de Morena a la presidencia son encabezadas por Claudia Chainbaum. Esto lo afirma pues Claudia Chainbaum, ¿verdad? Además, las encuestas preliminares para definir la corcholatita de Morena a la presidencia son encabezadas por Marcelo Ebrard. Esto lo afirma pues Marcelo Ebrard, ¿verdad? Por su parte, las encuestas preliminares para definir la corcholatita de Morena a la presidencia son encabezadas por adán augusto esto lo afirma pues adán augusto verdad aquí fue la verga tantos resultados esto bien podría tratarse de una encuesta verse pero la verdad es que nadie dice la verdad nomás están esponjándose como el pavo aunque quizá esta encuesta la gane adán por un codo a dicha y domingo la secretaria de salud en tabasco silvia roldán dijo que no empiezan con sus mamás de querer suspender clases por kobe que ya las escuelas están listas para recibir los diablos dejen de huevonear y dijo que si hubo un repunte de casos en julio pero que a todos les valió treinta y seis cuarenta y siete avos de verga así que si quieren usen cubrebocas pero las clases van porque van demonios además asegura que los profes son bien vergas y sabrán cómo dominar al maldecidísimo coronavirus así que jalen 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 y rejalen a desapendejarse a la escuela chamaco soy sonico vecino esperame choco allá nos vemos yo